En el fraccionamiento del paraíso, ubicado al noro poniente de la ciudad de Tapachula, migrantes de África y Haití han invadido algunas viviendas deshabitadas. Los migrantes se apoderan de las casas en las noches, con piedras y fierros rompen las chapas e ingresan para instalarse sin el consentimiento de los propietarios, aspecto que ha generado descontento entre los vecinos. Porque ya lo que son los migrantes haitianos, angolianos y tanto, están invadiendo nuestras viviendas que están deshabitadas, ya con agresiones. Créame que para nosotros ya no es una tranquilidad el estar acá en el fraccionamiento, ya vivimos ya con un temor. En ese fraccionamiento son 20 casas tomadas de forma arbitraria por familias de migrantes con el argumento de no tener donde vivir. Pues primeramente que la autoridad en su momento actúe y en todo caso con respecto a migración, pues suspenderle su documentación y que haga lo conducente como autoridad. Nosotros hemos, hasta los hemos apoyado cuando hay algún accidente menor, se les ocurre, no estamos en contra de otra índole. Los vecinos solicitaron a las autoridades atención ante esta problemática social y que se actúe conforme a la ley para evitar esas invasiones. Desde Tapachula, Juan Manuel Blanco, Meganoticias.